Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este video va a ser diferente, va a ser de esos videos en los cuales voy navegando por internet y mostrándoles cosas. No es de esos videos que estoy voz en off y hay imágenes y fotos y demás. ¿Por qué? Básicamente porque es un caso que está sucediendo en este momento ahora, entonces necesitamos que el video salga ya. Y los otros requieren por lo menos de una semana entre guión, grabación, edición, y ya cuando lo saquemos tal vez el caso cambie totalmente. ¿De qué vamos a hablar de P. Diddy, de Jam Diddy Comps, Puff Daddy? Ya habíamos hablado de él hace 5 meses aproximadamente, había sacado un video en mi canal, que es este video que está acá, ¿a dónde? Acá, 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 acá está el video. Algunos lo habían visto, otros no, porque tal vez todavía no le habían prestado tanta atención a P. Diddy, pero ahora llamó la atención de mucha gente porque se involucró Justin Bieber en este caso. Y bueno, Justin Bieber por lo menos para la audiencia latinoamericana y de España y de otros países donde se habla español, es mucho más popular Justin Bieber que P. Diddy, que realmente acá mucho no sonó. ¿Qué es lo que sucedió? El 16 de septiembre el rapero P. Diddy, Jam Diddy Comps, un rapero de la vieja escuela de los años 90, principios de los 2000, fue detenido bajo diversos cargos. Les voy a leer más o menos los cargos que encontré yo. Se reveló que Diddy había sido acusado de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para participar en prostitución. Básicamente un pimp, o sea, se lo acusa de administrar una red de prostitución. ¿Y qué sucedió? Bueno, básicamente las autoridades, los federales, fueron a investigar su casa y encontraron diferentes cosas dentro de su casa, cosas no muy felices. Y ahí se desató de nuevo un montón de situaciones que volvieron a salir a la luz, de las cuales se venía hablando hace un montón de tiempo, sobre fiestas en su mansión, sobre redes de prostitución, sobre pedofilia, sobre abusos. Y ahí es donde empezó como a hablarse mucho porque se habla del pasado de Justin Bieber, que fue al parecer muy cercano a P. Diddy cuando él era un niño, cuando recién empezaba en la industria y se rumorea un caso de abuso de P. Diddy hacia Justin Bieber cuando él era un niño. Y eso fue lo que hizo que este caso explotara por todos lados. Vamos a revisar ahora, me armé como una lista en Twitter, vamos a revisar todas las cositas que estuve como marcando. Les voy a explicar medio por arriba lo que estuvimos viendo y después les voy a dejar el documental este que hicimos hace 5 meses donde está todo explicado súper, súper completo, pero obviamente con datos que teníamos hace 5 meses, no los datos actuales. Si quieren que hagamos una tercera parte sería, porque esto sería la segunda parte del caso de P. Diddy. Si quieren que hagamos una tercera parte del caso de P. Diddy, dejen su like si este video sobrepasa los 10.000 likes en 24 horas. 10.000 likes en 24 horas. Vamos a hacer una segunda parte que saldría tal vez el fin de semana. No sé, depende de la rapidez que le pongamos. Vamos a revisar qué es lo que encontré en Twitter. ¿Qué es lo que encontré en Twitter? Básicamente el 17 de septiembre este tweet que decía, lo voy a traducir y se los voy a leer para la gente que no lee inglés y para la gente que no puede leer subtítulos y demás, voy a leer lo que dice. P. Diddy fue arrestado recientemente por los federales, encontraron 3 rifles AR-15, narcóticos, lubricante y 1.000 botellas de aceite corporal durante su arresto. Diddy pagó recientemente el saldo restante de 18 millones de dólares el mes pasado por su mansión de Miami, que vale 48 millones de dólares. Los federales tienen el poder de confiscar su dinero en efectivo, pero no pueden quitarle su casa. Pidió a la corte que usaran su casa como garantía para la fianza, pero se le negó mientras espera sus cargos de tráfico sexual. Los rumores especulan que estará recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, que es la misma cárcel en la que Jeffrey Epstein se quitó la vida. Menos mal que censuré la palabra porque obviamente no decía, se quitó la vida, decía la otra palabra que YouTube tiene penalizada, la S-Word, la que no se puede decir. Y bueno, aquí se ve el momento del arresto del rapero P. Diddy, los federales entrando completamente armados, llenos, llenos de arma y casi un ejército entrando en la mansión del tipo, arrestándolo y llevándoselo. Estos rumores, como les dije, vienen desde hace un montón de tiempo. O sea, ahora tal vez saltaron al mainstream. Mucha gente se enteró ahora, pero esto se viene hablando de hace mucho. Por eso es que justamente nosotros hicimos un video hace cinco meses. En abril de este año salió el video. Cuando salió no le prestaron tanta atención, porque tal vez no lo conocían, pero ahora parece que lo están conociendo a P. Diddy. Y eso es lo que sucedió. Ahí se lo puede ver siendo arrestado. Y después, obviamente que a raíz de esto aparecieron un montón de fotos y videos y conexiones de P. Diddy con los famosos. Principalmente, bueno, lo vemos ahí muy amigo con el señor Donald Trump. Uno de los candidatos a próximo presidente de los Estados Unidos. Ahí muy cercano a Donald Trump. P. Diddy era muy, muy de la farándula, del jet set, ¿no? De recodearse con famosos y Donald Trump también. Así que por eso se los ve ahí muy amigos. Y después, a ver, quiero ordenar un poquito esto porque si no es medio caótico. Porque tal vez después no van a entender en sí la secuencia. Y quiero leerles un hilo de Twitter que encontré muy completo también. Cuando empezó a explotar todo esto, ¿qué es todo esto? Básicamente se empezó a hablar de lo que sucedía en las famosas fiestas que daba P. Diddy en esa mansión de la cual ha sido arrestado, en el cual vimos el video ese. A raíz de esto, muchos famosos empezaron a borrar absolutamente todo su Twitter. Eliminaron todos sus tweets. Famosos que tienen cuentas de Twitter desde hace muchos años. Eliminaron todos sus tweets. Principalmente Asher, que es otro cantante de R&B. O sea, una mezcla entre pop y rap y demás. Asher fue uno de los protegidos de P. Diddy también cuando era joven. Asher es este muchacho que está acá. Y en este video en particular, él dice que vio como cosas... Esa es la cosa increíble. Ahora, esa fue la idea de la idea de L.A. Reid, ¿verdad? Estamos enviando a algo llamado Puffy Flavor Camp. Ahí está. Él dice, Asher, quien recientemente borró su historial de Twitter, reveló que a los 13 años lo enviaron a vivir con Diddy en lo que él llamó el Puffy Flavor Camp. Describió como durante ese tiempo estuvo expuesto a actos sexuales mientras vivía con Diddy. El guardaespaldas de Diddy ha confirmado que Diddy preparó a Asher. Básicamente eso. Este artista Asher, cuando era adolescente, convivió durante mucho tiempo con ACCEB. De hecho, una foto de P Diddy con Asher cuando era adolescente y otra foto de P Diddy con Justin Bieber. No olvidemos que el primer hit de Justin Bieber, cuando saltó a la fama, The Baby, Baby, uh, fue producido por Asher. Entonces, ¿a qué apuntan estos rumores? Básicamente a que Asher fue abusado por P Diddy cuando él era adolescente, cuando tenía 13, 14 años, y luego repitió el patrón él llevando a Justin Bieber con P Diddy cuando él ya era más grande, Asher, y cuando Justin Bieber era también un joven de 13 años, 14 años aproximadamente. Como que se volvió a repetir exactamente los mismos. Entonces, a raíz de esto es que Asher borró absolutamente todas las pruebas ahí de su Twitter, de lo que tal vez él alguna vez dijo o no. Se entiende, ¿no? Ahí está la cuestión. Y a raíz de eso también se disparó un montón de situaciones de cosas que vivió Justin Bieber siendo joven, ¿no? Como en esta entrega de premios. O sea, todas las cosas que le sucedían a Justin Bieber. De todos los famosos de Hollywood que se acercaban y le decían cosas inapropiadas, digamos, cuando él tenía 16, 17 años, y él claramente se ponía súper incómodo. Y es por esto que... ¿Ves? Ahí está con él en DeGeneres mostrándole una foto del desnudo. O sea, todas esas situaciones... Como que están recuperando todas las situaciones incómodas por las que pasó Justin Bieber siendo joven. Y como que ahora la gente está empezando a verlo con otros ojos. O sea, mucha gente que en su momento tal vez lo odió a Justin Bieber, ahora está empezando a decir ah, entiendo por qué tal vez era así o se comportaba de esa manera. Y va cambiando absolutamente todo. Después, con respecto a lo... Volviendo al tema de las fiestas y los famosos... ¿Has visto las historias partidas? Es nuestro género favorito de anécdota. ¿Oh, realmente? Sí. Wow, ok, tengo mucho que no puedo decir. No puedo decir eso, tampoco. Estoy, en realidad, ciclando a través de ellos. Ahí tenemos a Aston Kutcher preguntándole... O sea, el presentador le pregunta sobre fiestas con famosos que hayan sido salvajes. O si tiene alguna anécdota para contar de eso. Bueno, todavía tenemos tiempo para ir, ¿sabes? Puedo lanzarlo aquí. Ok. Seguí libre. ¿Has visto las historias partidas? Man. Las historias de las fiestas de Diddy. Man. Eso fue como una memoria rara. Y dice como... Son recuerdos bastante raros esos. Se entiende, ¿no? El conductor le pregunta por alguna anécdota bizarra de alguna fiesta con famosos y él empieza a decir no, esa no la puedo contar, esa no la puedo contar. Las fiestas de P. Diddy eran salvajes. Eran recuerdos raros esos. Recordemos que Aston Kutcher hace relativamente poco tuvo problemas también por defender a Danny Masterson, que es otro actor famoso que fue también hace poco preso, acusado también por abuso. Él y Mila Kunis subieron un video, entre comillas, defendiéndolo a pedido de la familia Danny Masterson y quedaron medios pegados con eso. Y ahora parece que también, obviamente, él fue parte de las fiestas de P. Diddy. Entonces, si bien no hay nada incriminatorio y demás, empiezan como otra vez a señalar de pregúntenle por qué algo sabe este tipo. Un video recién aparecido muestra a Jan Diddy Combs revelándose ante los invitados a una de sus icónicas fiestas blancas en los Hampstons. Fíjense, se llama fiesta blanca porque iban todos vestidos de blanco. Donde se inhalaban drogas de los cuerpos, mujeres en toples retosaban en la piscina y a los niños se les decía un día todos ustedes querrán participar. Algunas de las celebridades que han asistido a estas icónicas fiestas blancas incluyen Jay Seed, Beyoncé, Aston Kutcher, Patti Hilton, Howard Stern, Mark Russell, Maria Carey, Jennifer Lopez, Russell Simmons y Leonardo DiCaprio, que de hecho Leonardo DiCaprio lo mandó al frente absolutamente pidid y en otro video, acá. El presentador le pregunta ¿Cuál es la persona que es número uno en las listas de invitados a tus fiestas? le preguntan a P. Didi, ¿no? Y él tira de una, lo manda al frente y lo quema de una. Persona que es número uno en esa lista de invitación. Leonardo DiCaprio. Para que no quepan dudas, Leonardo DiCaprio tira. Así de una, lo manda totalmente al frente. Y después, con este video nosotros empezamos la parte uno de este documental que como les dije lo subimos hace cinco meses. ¿Has visto el video 48 Hours? Ahora, él tiene 48 Hours con Didi, él y su hijo. Básicamente, en este video se lo puede ver a P. Didi y a Justin Bieber. Justin Bieber siendo muy niño, tendría 13, 14 años, recién saltando a la fama. Y a P. Didi básicamente diciendo que van a pasar 48 horas juntos a partir de ahora. y a él se lo puede ver como muy, muy incómodo a Justin Bieber. En el video está diciendo P. Didi que cuando Asher era joven, él tuvo como una custodia legal de él y estuvo bajo su cargo y que ahora iba a repetir lo mismo con Justin Bieber que si bien él no tiene la custodia legal de Justin Bieber iban a pasar 48 horas juntos, unas 48 horas alocadas. Eso es lo que él dice. Y después, en este otro video están como en un estudio de grabación y P. Didi le reclama a Justin Bieber que lo estuvo intentando contactar y que sus managers no le devolvieron los llamados. Y Justin Bieber medio como incómodo le dice bueno, es que vos no tenés mis números o no tengo tu número, dame el número y así lo anoto. Y él le dice bueno, intentaste contactarme pero vos no tenés mi número ¿querés mi número? dale, anotalo le dice o sea, como intentando un medio sacárselo de encima ¿no? como súper súper incómodo. Y después en este otro video que ya son mucho más grandes en un momento se lo puede ver como le dice algo P. Didi al oído a Justin Bieber que no se llega a escuchar qué es y literalmente se deprime absolutamente Justin Bieber se queda así cabizbajo durante todo el video y como que le susurra algo no se llega a entender qué es y se despiden. Y ahí le preguntan a Justin Bieber ¿vos pensás que la persona que eras en ese momento estaba en un camino de autodestrucción? Él dice sí, sí al 100%. Esas son algunas de las cosas que se está hablando luego también se habla de Aaron Carter el hermano de Nick Carter de los Backstreet Boys del cual también hicimos video creo que no acá no me acuerdo si lo hicimos acá o lo hicimos en el día que lo hicimos acá que se llama El lado oscuro de Aaron Carter estoy casi seguro que fue acá si lo hicimos voy a poner link después en donde también se habla de lo mismo ¿no? Aaron Carter siendo niño siendo joven y acercándose a este personaje oscuro de PDD dice circulan rumores de que Aaron Carter fue asesinado justo antes de que estuviera a punto de revelar lo que sucedió en la fiesta de tráfico sexual de PDD donde fue víctima de abuso de drogas y violación durante su infancia Aaron Carter lanzó álbumes bajo el sello Sony Music Group Entertainment que es una empresa matriz es una empresa matriz de PDD Bad Boy Records tal vez detrás de la muerte prematura de Aaron Carter creo que todavía no llegaba a los 40 años cuando falleció estuviera algo referido a intentar callarlo para que no hablara o hablase sobre lo que sucedió en ese momento después también se habla de letras ciertas letras de Justin Bieber como en esta canción en particular Lonely en donde habla de estas cuestiones diciendo que él estaba muy solo y que todos lo agredían por las cosas que él hacía de joven pero eran a raíz de lo que él estaba viviendo en ese momento ¿no? Otras de las cuestiones de las cuales se ha acusado siempre a PDD es de haber sido el culpable detrás de la muerte del rapero Tupac una muerte misteriosa que sucedió en si no me equivoco en Las Vegas creo que no fue en Los Ángeles creo que fue en Las Vegas un tiroteo en la calle estando él manejando una camioneta y básicamente lo tirotearon y lo mataron y se habla un poco de eso de PDD estando detrás de eso esa cuestión fue abarcada en la primera parte de este documental sobre PDD el video que ya está subido a este canal y después encontré como para ir redondeando un hilo de Meredith Gay en donde habla un poco de PDD y redondeando y ordenando diferentes escándalos que rodearon a esta polémica figura algunos de los cuales yo ya he hablado y otros todavía no porque es tan largo el historial de este personaje que da para hacer un montón de videos por eso les digo si quieren que hagamos un otro video una tercera parte dejen su like ahora mismo y vamos a ver si podemos armar más porque hay hay un montón de datos que están quedando afuera este hilo dice este escándalo se desató en noviembre de 2023 y no porque hubiera rumores más bien porque hasta ahora fue hasta ahora que denuncias fueron interpuestas el pasado 17 de septiembre de 2024 fue arrestado en la ciudad de Nueva York sin opción a fianza entremos en detalle dice Merit Gay Mer Garza es el twitter por si quieren pasar a seguirla o a verla nacido el 4 de noviembre en Harlem comenzó en la música de los 90 y para el 93 formó Bad Boy Records pero en el 96 se unió con Clyde Davis el sello tiene personas como Mary J. Bleach Notorious B.I.G. Craig Mack Black Rob Little Kim y One One Two y más artistas y bueno dice que va a contar en orden ciertas cuestiones porque hay un montón de cosas para abarcar un montón de acusaciones una de las que empieza a disparar todo esto es Casey versus P.D.D. que sucedió en noviembre de 2023 Cassandra Ventura alias Casey y Combs o sea Sean Diddy Combs estuvieron en una relación alrededor de 11 años intermitentes se conocieron en 2005 y según ella comenzaron a andar en 2007 e hicieron su relación pública hasta el 2012 Casey mencionó en una demanda que Combs la agredió que abusaba de ella sexualmente que la drogaba y obligaba a tener relaciones con otros hombres la demanda de Casey se resolvió al día siguiente a puerta cerrada y mucha gente comenzó a dudar de lo que Casey estaba diciendo no fue hasta mayo del 2024 que CNN publicó el siguiente video que contiene contenido fuerte después de que publicaron el video Combs publicó una disculpa sobre la situación de Casey y los medios reportaron que ese video del hotel fue del 2016 y que Combs había pagado 50 mil dólares en el lugar para llevárselo y antes que lo olvide había una diferencia de edad de 18 años ella tenía 19 años y él 37 cuando comenzaron la relación entre las demás acusaciones que Casey hizo alegó que Combs la obligó en una ocasión a retirarse de su propia fiesta ya que Combs quería tener encuentros con otros hombres a quienes también grababa y a lo largo del hilo se van a dar cuenta que eso de los videos era más común de lo que imaginan el video de disculpas dice lo siguiente mi comportamiento en ese video es inexcusable asumo toda responsabilidad de mis acciones en ese video mi disgusto entonces cuando lo hice ahora estoy asqueado me disgustó entonces cuando lo hice y ahora estoy asqueado fui busqué ayuda profesional me metí a terapia rehabilitación y tuve que pedirle a Dios su misericordia y gracia lo siento mucho cuando no cuando no invocando a Dios es como la carta en la serie de boys parodian mucho esto cuando un famoso está en desgracia se vuelve religioso así de repente de un día para el otro y este es el famoso video de Casey y PDD en donde supongo que va a haber agresiones y demás claro claro no sé si puedo mostrar este video acá en YouTube sin que me coma una restricción de edad o algo así que voy a intentar dejémoslo ahí por el momento dejémoslo ahí si lo quieren ver ya les digo está acá en Twitter lo pueden buscar ahí en la cuenta de Meredith Gay pero básicamente se ve como PDD la golpea a Casey en el video después hay otros casos más como el de Jane Doe y Joy Dickerson o sea Jane Doe es como un nombre genérico es alguien que no quiso ver su nombre la ley de sobrevivientes adultos de Nueva York promulgada en mayo del 2022 permite a personas de 18 años o más que fueron víctimas de abuso presente de presentar demandas civiles incluso si ya pasaron 5 años del plazo que tiene dicho delito para ser reportado este plazo terminó en noviembre de 2023 ambas mujeres pusieron su demanda civil alegando que fueron víctimas de agresión sexual golpes y drogas forzadas los hechos sucedieron en los 90 cuando Combs era director de talentos y su equipo una vez más negó las acusaciones el caso Dickerson trató de ser desestimado en abril de 2024 porque en 1991 estos actos no eran ilegales y supuestas denuncias falsas también que había después apareció otro caso más que dice otra mujer apareció para poner una demanda de una violación multitudinaria que vivió en 2003 cuando tenía 17 años estos tres hombres que abusaron de ella eran mayores de edad le dieron drogas y alcohol ya en diciembre de 2023 después de cuatro demandas Sean Diddy Combs ya había renunciado a ser el director de una cadena de televisión por cable llamada Revolt después de esta demanda Combs sacó otro comunicado diciendo que nada de esto era real que iba a proteger a su familia y a su verdad o sea ya venía con un montón de demandas este tipo desde los 90 básicamente pero recién ahora como que le está cayendo el peso de la ley después Rodney Jones vs Sean Diddy Combs febrero de 2024 Jones fue quien le produjo el último álbum a Combs dentro de sus alegaciones de encuentro se encuentra abuso sexual que lo obligaban a tener relaciones con prostitutas y que Combs es parte de una red de tráfico sexual Rod vivió y viajó con P. Diddy durante septiembre de 2022 a noviembre de 2023 se le acusa a Combs de ser parte de una empresa llamada Rico que son organizaciones que se juntan para defraudar o hacer cosas ilegales por medio de las cuales tienen encubiertas las empresas de red de tráfico sexual en esta misma demanda se le acusa a Combs y a su hijo Justin de encubrir un tiroteo que sucedió en 2022 hacia un hombre conocido como G según los documentos dicen que este hombre fue herido en el abdomen y cerca de la ingle y no fue visto desde entonces el tiroteo se dio en Charlie's Studio Records en Los Ángeles al parecer en el campamento de compositores en el que estaban hubo una discusión entre Justin Combs y G y se alejaron de Jones en un momento y se escucharon tiros Jones trató de auxiliarlo y lo llevó hasta una ambulancia Combs o sea P. Diddy pidió que mintieran sobre el tiroteo diciendo que había sucedido fuera del estudio y que él no estaba involucrado acá CBS reportó el incidente y ahí está el link redadas en la casa de Combs de P. Diddy se hicieron dos redadas en las casas de Combs una en Los Ángeles y otra en Miami ya que la investigación comenzó a seguir la pista de la posible red de tráfico sexual dentro de las cosas que encontraron fueron muchas cámaras en cada habitación había cámaras y mucho se ha dicho que Combs hacía fiestas muy salvajes en donde grababa a quienes asistían en situaciones complicadas para después sobornarlos con dichos videos además encontraron armas las mil botellas de aceite para bebé y lubricante en donde al parecer se creaban escenas sexuales utilizadas para entretener a Combs las redadas fueron en marzo pero la información de lo que encontraron se publicó apenas este mes de septiembre de 2024 después otro caso la cantante Don Richards contra P. Diddy la cantante Don era parte del grupo Danny T. Cain que fue parte de un programa llamado Making the Band en donde Combs estaba ayudando al grupo a lanzar su carrera Don demandó por abuso sexual abuso psicológico y violencia ella alega que tenía mucho miedo de que Combs tomara represalias pero cuando Casey habló públicamente se armó de valor para hablar al respecto una vez más los abogados de Combs dicen que las acusaciones son falsas y que él es inocente septiembre de 2024 Combs P. Diddy fue arrestado en la ciudad de Nueva York en un hotel de Manhattan un jurado lo declaró culpable por eso fue arrestado inmediatamente se le colocó en el pabellón antisuicidios inmediatamente que su abogado menciona que él se encuentra bien y preparándose para su defensa los cargos en su arresto son conspiración fraude tráfico sexual hasta ahora también está la teoría que dicen que Jonathan Ody un conocido actor porno comentó en un video con la policía que había sido esclavo sexual de Combs de P. Diddy y por eso lo llevaron al pabellón antisuicidios y después dice básicamente que hay muchas teorías conspirativas por todos lados con respecto a P. Diddy incluso en casos antiguos casos de hace muchos años está como saltando como ahora todo lo que sucedió alrededor de este tipo por ejemplo un caso que pasó con J. Lo la relación de esta pareja o sea P. Diddy y J. Lo fue corta se conocieron en 1999 en el set de grabación del video musical If You Had My Love y aunque la relación terminó en 2001 J. Lo mencionó en 2003 que Diddy no le era infiel que nunca lo cachó pero ella sabía el 28 de diciembre del 1999 un tiroteo sucedió en el Hot Chocolate Club en el lugar se encontraban J. Lo Jennifer López Diddy y Shine un artista llamado Jamal Barrow celebrando que el primer disco de Shine estaba por salir alrededor de las 2 am empezó el desorden y hay dos versiones de cómo comenzó una de las versiones dice que P. Diddy iba saliendo del club con botella de champán y le tiró su bebida a otra persona del lugar y la otra versión dice que J. Lo le estaba sirviendo champán a P. Diddy y que le tiró la bebida a una persona que estaba ahí la cosa es que se hizo el desmadre a quien le tumbaron la bebida era un hombre llamado Matthew Allen o Scar este hombre se molestó comenzó a hacerse de palabras con P. Diddy o sea pelearse la cosa es que Diddy le sacó un fajo de dinero y se lo restregó en la cara aunque la versión también dice que pudo haber sido Scar quien sacó el dinero ante Diddy comenzaron los disparos y tres personas resultaron heridas una de ellas fue una mujer de nombre Natania Diddy y J. Lo se fueron del lugar a una camioneta Navigator pero fueron detenidos por la policía en un semáforo en rojo y les arrestaron acá los mugshots o sea las fotos que le sacó la policía al arrestarlo dentro de la camioneta encontraron una pistola 9 milímetros que había sido robada ambos estuvieron bajo arresto durante 14 horas en las cuales las fuentes dicen que J. Lo se la pasó llorando ella fue absuelta rápidamente pero Diddy se quedó mucho más tiempo al final Jaini fue quien fue juzgado por el accidente y sirvió nueve años en prisión su álbum nunca salió a la luz además de ser deportado a Bélice en 2011 Natania Rubin quien recibió heridas por fragmentos de bala se arregló con Diddy y según medios le dieron una indemnización de 1.8 millones de dólares dice dentro de las conspiraciones que hay sobre este caso es que Jauer Wake ha hablado en entrevistas sobre este suceso culpando directamente a J. Lo por las heridas que Natania recibió y se cree que saldrá a la luz en este video Jauer dice que solo bastó que J. Lo se casara con un hombre blanco Ben Affleck para que no la nombraran más en este caso además recordemos que en el caso de Jones vs Combs comentó que Diddy le confió que durante el juicio del 2001 relacionado con el tiroteo al soborno al jurado y que él sobornó al jurado perdón le falta la tilde y que J. Lo fue quien le dio la pistola a Diddy durante la pelea Natania ha hecho nuevas declaraciones en donde menciona que los fragmentos de bala llegaron hasta sus pulmones y que J. Lo fue absuelta incluso antes de que a ella la terminaran de intervenir quirúrgicamente por la bala además Natania asegura que Diddy fue quien le disparó en la cara aquí un video y bueno sobre el divorcio de Affleck y J. Lo hay rumores de que es porque J. Lo está involucrada con P. Diddy y algunos actos delictivos además de este caso recordemos que P. Diddy y J. Lo terminaron en 2001 luego J. Lo y Affleck estuvieron juntos del 2002 al 2004 cuánto chisme básicamente hay un montón de cuestiones oscuras alrededor de este hombre llamado P. Diddy hay un montón realmente de cuestiones y de cosas hay también ciertas declaraciones de Kanye West al respecto Kanye West salió a hablar en su Instagram hace ya un tiempo después hay una muerte muy extraña de una expareja de P. Diddy también en una situación bastante confusa hay otras cuestiones más que ahora no se me están veniendo a la mente pero varios ah una pelea con 50 Cent que ha hablado sobre este caso Eminem también ha hablado sobre P. Diddy varios habían salido a hablar sobre este hombre muchos lo están llamando a P. Diddy el Jeffrey Epstein negro porque al parecer actuaba similar a como siempre actuó Jeffrey Epstein con sus fiestas con su isla y demás la cuestión es que este hombre ahora está preso no se sabe qué sucederá con él Justin Bieber no salió a hablar al respecto porque hace poco fue padre y dicen que está muy ocupado y feliz con su paternidad y que él no quiere hablar parece al respecto así que por lo pronto no tenemos declaraciones de Justin Bieber sobre esto ayer el otro involucrado borró todo su historial de Twitter así que tampoco vamos a tener algo de ese lado creo que lo que resta esperar es a ver cómo se desarrolla este juicio se puede armar una tercera parte sobre este caso desarrollando lo que sucedió con 50 Cent desarrollando lo que sucedió con Kanye West y hablando de otras cuestiones más que me parecen súper súper interesantes así que si este video sobrepasa los 10.000 likes vamos a hacer una tercera parte sobre el caso de PDD y vamos a estar atentos para ver qué es lo que pasa por lo pronto les voy a dejar el documental que yo hice anteriormente que hicimos hace 5 meses lo sacamos y que ahora está tomando relevancia después de 5 meses le está empezando a aparecer a la gente ya nos pasó mucho habíamos sacado incluso uno de los hermanos Menéndez hace un tiempo y ahora y pegó como una curva de vistas así porque salió el documental en Netflix muchos casos nos pasa eso que por ahí cuando sacamos el video no les prestan atención youtube no lo recomienda la gente no revisa tampoco en suscripciones y pasa desapercibido y después cuando algo explota ahí lo descubren y el video sube creo que no tengo nada más para decir muchas gracias a todos por haber pasado en este video les voy a dejar un par de videos aquí para que vean les voy a dejar el de PDD primera parte les voy a dejar el de Danny Masterson que es el que tiene toda esta cuestión con Ashton Kutcher y demás se los voy a dejar también ahí y vamos a esperar a ver qué sucede por lo pronto les prometo que si a ustedes les interesa este caso y sobrepasamos los likes vamos a armar una tercera parte sin nada más que decir me despido muchas gracias a todos muchas gracias a los miembros del canal porque gracias a ustedes es que podemos realizar todos estos videos que muchas veces son desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de youtube me voy mi nombre es Pancnus Mefisto y nos veremos seguramente en la próxima adiós